Hola, bienvenidos. En esta oportunidad vamos a mostrarles un poco sobre el comando secuencia. Nos parece interesante este comando porque tiene muchas aplicaciones y vamos a ver algunas de las más interesantes. Todo comienza con poner secuencia, tengo varias opciones. La que vamos a estar usando mayoritariamente son estas dos. Y la diferencia es que en este caso el incremento, o sea el salto entre un valor y el próximo de la variable va a ser 1. Y en este yo puedo dar un incremento cualquiera. Por ejemplo, una secuencia me va a generar una lista simple. Por ejemplo, quiero los múltiplos de 2. Entonces pongo 2k, k va a ser mi variable. Y acá le voy a decir que empiece en 0 y termine en 19. Donde voy a tener los primeros 19 múltiplos de 2. Si ahora en vez de que salte de 1 en 1 en la misma secuencia, pero quiero que tenga otro incremento, voy a usar esta última. Donde me permite también cambiar el incremento. Es decir, voy a poner 2k otra vez, la variable va a ser k, el valor inicial, pongámosle que sea en 0 otra vez, para el final en 19. Pero ahora voy a poner que el incremento sea 0.1. Y bueno, ahí tengo 0, 0, 0.2, 0.4. O sea, el incremento se cambió a 0.1. Bien, y esto me sirve, por ejemplo, para poder hacer una secuencia y, por ejemplo, ponemos 2k más 1 y que mi variable sea k y que empiece en 1 y termine en 20. Y bueno, ahí tengo los primeros 20 términos de esta secuencia. Bueno, y ahí puedo trabajar con eso. También, por ejemplo, si yo agrego ahora el comando suma, podría sumar la lista que se me quedó, decir, si pongo L3. Por ejemplo, tengo la suma de los elementos de la secuencia. Y esto me podría, por ejemplo, servir. Pero se pone más interesante el comando secuencia cuando lo mezclo en otras opciones. Por ejemplo, puedo hacer una secuencia de puntos, por ejemplo. Entonces, una secuencia que la expresión sea, en vez de simplemente el número, sea un punto. O sea, voy a agregar otros paréntesis para poner la coordenada x, sea k, que sería, digamos, la ubicación, y en la coordenada y 2k más 1. Y luego, mi variable sigue siendo k, valor inicial en 1, final en, no sé, 23. El incremento lo pongo en 1, y lo que voy a ver ahora en la vista gráfica son puntos que va asignando la, digamos, la primera coordenada sería la posición y la segunda el valor del término, digamos, u sub k. Y bueno, con esto, tengo ahí para, ya para mostrar algo que podría ser, si fuera otro tipo de secuencia, por ejemplo. No sé, puedo hacerme preguntas sobre el límite, por ejemplo. Podría ir y cambiar esa coordenada, esa coordenada y, digamos, podría poner que sea 1 sobre 2k más 1 y preguntarme algo sobre este límite. Y trabajar con, inclusive, con cosas más interesantes. Ahí voy a adaptar la vista gráfica para que se vea mejor. Y bueno, inclusive puedo trabajar con cosas más interesantes, como por ejemplo, ¿qué pasa si pongo, quiero la sucesión, no sé, menos 1 a la n? Entonces acá, lo que hago es cambiar la expresión, esa coordenada y del punto, digamos, por menos 1 elevado a la, y voy a poner elevado a la k. Recuerden que k va a ser nuestra variable. Para poner elevado puedo usar el teclado que trae acá, Gebra. Elevado a la k. Y ahí lo que voy a ver es, bueno, eso. Y puedo preguntarme sobre si existe o no existe el límite. Pero se pone todavía más interesante cuando yo lo mezclo con deslizadores. En el sentido de, puedo cambiar el inicio, digamos, el inicio y el fin de la secuencia con deslizadores. Vamos a definir por lo menos un deslizador. Y lo que voy a hacer es definirlo de manera que sea un número que va a empezar en 1 y que va a terminar en 50, por así decirlo, o 20, para no poner algo tan grande, que el incremento sea 1. Y con eso voy a hacer la misma secuencia que hice recién. Secuencia. Y voy a usar esta porque quiero que el incremento sea 1. Y lo que voy a usar es otra vez puntos. Es decir, vamos a ponerle k en la primera coordenada y la segunda 1 dividido k. 1 sobre k. La variable sigue siendo k. El valor inicial vamos a ponerle un 1. Pero el valor final vamos a ponerlo en b, que fue el deslizador que acabamos de crear. Entonces vamos a ponerlo en b. Con lo cual, ahora cuando b vale 1 en este momento, obtengo solamente 1 de los elementos de la secuencia. O sea, la secuencia tiene solo un elemento, pero al cambiar el b voy obteniendo más elementos porque voy cambiándole el último número que el acá puede tomar. Y con eso genero como esa idea de movimiento, de secuencia, de una forma más interesante también. Puedo animar el deslizador con play para que vaya siendo solo. Bueno, así puedo trabajar de forma más interesante y preguntarme sobre el límite. También esto, además de un punto, además de una secuencia, puede también usarse en un contexto más geométrico. Por ejemplo, si hago una secuencia que sea de circunferencias. ¿Qué tal si en la secuencia, para que vean bien, voy a usar esto, la expresión uso una circunferencia? Es decir, uso otro comando allá adentro, circunferencia, circunferencia, y voy a ponerle el centro, vamos 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 a ponerle ahí acá, por así decirlo, y que la circunferencia, y que tenga radio, o sea que tengo que salir del punto, que tenga el radio, y el radio vamos a poner la variable K, y vamos a decir que K es mi variable, que su valor inicial va a ser 1, y su valor final va a ser B, como pusimos recién, para que sea el deslizador al final, y que vaya de a 1 en 1, puedo ponerlo de a 0.5 en 0.5, para que sea más lindo, y lo que voy a ver ahí, es, vamos a volver esto a 1, y lo que veo, ahí los ejes quedan un poco raros, pero yendo acá, puedo cambiar el zoom para dejarlo más lindo, y lo que veo ahí es una secuencia, pero de circunferencia, o sea, estoy usando el comando secuencia, junto con el comando circunferencia, y al mover el límite del valor último que puede tomar el deslizador, voy ahí obteniendo todas las circunferencias de esa secuencia, lo cual puedo hacer cosas más interesantes con eso, y mostrar alguna cosa, bueno, espero que les haya servido como el comando secuencia, pusirse con otros comandos, y es tan versátil que puedo crear cualquier cosa que se me ocurra, o sea, la imaginación va a ser mi límite.